Gracias por ver el video. Y consultor en tecnologías de información en la Revisión Centro-Occidente de México en las áreas de desarrollo de software. Además, es conferencia internacional en dispositivos móviles con más de 30 ponencias a nivel internacional y 10 participaciones en el extranjero, como en Colombia en varias ocasiones, Venezuela, Bolivia, Argentina y Perú. Bienvenido Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias Vanessa y buenas tardes. Muchas gracias a todos por dedicar un poco de su tiempo a esta breve plática. Y agradecer especialmente al equipo de Software Guru, a Vanessa, a Pedro y a todos los que hacen posible este webinar. Para empezar, bueno, si me escuchan bien, me están escuchando bien. No sé si alguien en el chat pueda poner ahí ok o algo por el estilo. Sí, ok. Perfecto. Ahí ya vi que algunos sí. Y bueno, vamos a comenzar esta plática. Me voy a ir un poco rápido para no quitarles mucho tiempo. Y nos vamos a detener ya en los puntos importantes, que sería la parte del demo, en donde vamos a mezclar parte de cómputo en la nube y directamente con la parte de móviles. Y vamos a empezar con esta diapositiva, en donde es necesario que estemos creando y provocando el cambio. Y en el área de tecnología debe ser un factor muy importante. El cambio es fundamental para avanzar. Por ello es necesario ubicar el primer concepto de esta plática, que es cómputo en la nube. Y como ello, de los que nos encontramos en el área de tecnología, podemos encontrarnos diferentes vertientes. Muchas veces cuando mencionamos el término cómputo en la nube, por lo general nos puede aparecer algo como lo siguiente. Esto es debido a que cómputo en la nube es un término que pareciera muy alejado para las áreas de infraestructura, por ejemplo, para las áreas de redes, para las áreas de telecomunicaciones y para el área de desarrollo apenas en un tipo de acercamiento. Pero ya hoy en día no es así. Lo ven ajeno directamente, o muchos lo ven ajeno, aunque va a representar una gran oportunidad para los administradores de infraestructura en poder ocupar los roles de administradores de servicios en la nube. Que sin duda será un punto muy importante en la siguiente mitad de esta década. Pero lo importante que tenemos que ver ahora es, ok, ¿qué es cómputo en la nube de manera muy general? Bueno, cómputo en la nube es simplemente ofrecer servicios de software mediante internet, utilizando hardware que no es propietario de la empresa, de la organización, sino es un software que es arrendado, que es rentado. ¿Cuáles serían los beneficios de tener cómputo en la nube? Bueno, la parte de los beneficios que se tendrían sería que no es necesario conocer la infraestructura de servidores de telecomunicaciones detrás de una solución. Se paga por consumo de transacciones con una renta anual. Es escalable, es autorreparable. Podemos estar estableciendo una virtualización. Es económico, es multiusuario, tiene una fiabilidad. Y esto nos debe de empezar a orientar hacia dónde los esfuerzos de las empresas en las áreas de tecnologías de información tendrán que concentrar no solamente recurso económico, sino también recurso humano. Desde luego, la parte de infraestructura no desaparece, sino evoluciona. Evoluciona a servicios escalables, sin ser un impacto muy fuerte para la organización, la parte de equipamiento. Tiene un crecimiento gradual y va creciendo en el ritmo de las necesidades de la empresa. Ese es un factor muy importante porque la empresa como tal directamente se va a orientar a servicios en la empresa y no necesariamente a lo que es la compra de infraestructura, la compra de servidores, etc. Poco a poco estaremos viendo una tendencia sobre este rubro. La parte de licenciamiento, desde luego, es un aspecto importante y es un factor a considerar. En conjunto, en la nube, la parte de licenciamiento va implícito dentro de los servicios que se están rentando, que se están arrendando. Eso nos permite que nosotros podamos invertir más en la parte de capacitación, de certificaciones, en lugar de estarlo dedicando a la parte de licenciamiento. Bueno, para poder identificar el cómputo en la nube, nosotros tenemos que ubicar dos orientaciones en la parte del cómputo en la nube. El cómputo en la nube que va orientado hacia los usuarios finales. Los usuarios que no necesitan al área de tecnologías para poder tener el cómputo en la nube, el almacenamiento en la nube. Ustedes son usuarios de Drupbox, de Google Docs, de LightCloud, del Evernote, Google Drive, Office 365, OneDrive, etc. Todo esto es muy importante porque ustedes directamente ya están usando cómputo en la nube de los usuarios finales. La parte importante para el área de tecnologías es que nosotros tenemos que empezar a ubicar no este tipo de servicios, realmente este tipo de servicios son empresas que proveen tecnología para un usuario de un dispositivo móvil, por ejemplo. Lo importante es el cómputo en la nube para las empresas, es donde está el área de oportunidad. En las empresas nosotros podemos estar identificando diferentes proveedores. Google tiene su plataforma para proveer servicios. Amazon es de los más antiguos en este escenario. Y nosotros podemos estar identificando diferentes proveedores. El propio Microsoft con Azure tiene una estructura muy bien definida en la parte de licenciamiento, en la parte de servicios, en la parte de poder integrar la parte de la tecnología de desarrollo que ellos llevan con la parte de la administración de servicios en red, por ejemplo. Este aspecto es muy importante y para ello vamos a ver el siguiente video. Antes de eso yo les recomiendo directamente que si no pueden visualizar el video, como tal, los proveedores de estas tecnologías, perdón, si no pueden visualizar el video, puedan entrar a mi blog enriqueguilarbargas.com y del lado derecho ustedes van a poder visualizar los links que los van a llevar a los videos. Pero vamos a ver, espero puedan visualizarlo. Va en la siguiente diapositiva. Y se empieza a reproducir en este momento. ¡Suscríbete al canal! 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 va a ser un factor muy importante y debemos empezar a atacar o aprender nuevas técnicas o nuevas plataformas para el desarrollo de software para dispositivos móviles. La situación en México, ¿cómo está? Este estudio es un trabajo de tesis de maestría del Politécnico Nacional 2013 y habla acerca del déficit de desarrolladores de software en México. En la gráfica, en color madera, tenemos 35.000 desarrolladores, es lo que México estaría produciendo en sus universidades. Se requerirán para 2017 cerca de 28.000. 17.000 desarrolladores web del front-end contra 40.000 que se van a requerir. 15.000 desarrolladores web del back-end se van a requerir 60.000 y México solo produce 7.500 desarrolladores de software para móviles y se van a requerir 60.000. Esto todavía es más crítico si nosotros queremos desarrolladores multiplataforma, ya que multiplataforma solamente vamos a tener el 10%. Es decir, que en México va a producir al año solamente 750 desarrolladores para iOS, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las universidades en México no cuentan con equipamiento MAC para el área de desarrollo. Solamente aquellas universidades que tienen carreras de diseño podrán incorporar utilizando equipos MAC para poder desarrollar para iOS. Esto es muy importante ya que si tú eres un desarrollador de software para móviles y tienes una MAC, tus oportunidades laborales se van a exponenciar en los próximos años. Es muy importante que nosotros podamos visualizar que viene un déficit muy fuerte en la parte del back-end, en la parte web y en la parte móvil. Ante ello, un aspecto que nosotros siempre tenemos que considerar es que la obsolescencia es inevitable. Por eso debemos siempre de aprender más allá de lo que nos gusta y desde luego de lo que nos enseñaron. Bueno, hablamos entonces ya un poco sobre cómputo en la nube, hablamos un poco sobre desarrolladores, vamos a la parte de las tendencias en cuanto a dispositivos móviles. Las tendencias están realmente muy claras. Android es el líder en el smartphone, iPhone es segundo, Windows Phone seguirá creciendo, seguirá siendo en tercero y en algunos países va a lograr superar al iPhone, pero a nivel global le costará al menos varios años el poderse acercar al iPhone. Android seguirá con un dominio completo. En la parte de tabletas está un poco más pareja, un poco más equilibrado. Android y iPad se comparten parte del mercado, aunque Microsoft está haciendo importantes esfuerzos por posicionar sus tabletas, al igual que sus socios comerciales. Bajo ese aspecto, nosotros entonces ya hablamos un poco sobre cómputo en la nube, un poco sobre los desarrolladores, un poco sobre tendencias en dispositivos móviles y vamos ahora a los tipos de desarrollo móvil que existen. Nosotros tenemos que concentrarnos en que existen cuatro diferentes tipos de desarrollo de software para móviles. Es muy importante que puedan evaluar siempre todas las categorías y desarrollar aplicaciones, no al gusto del desarrollador, sino al que más le convenga a los intereses de la empresa. Y puede o no agradarle al desarrollador, pero es importante que los contemplemos. Los desarrolladores de software para móviles tenemos cuatro. Compilación oficial. En la parte de compilación oficial, para iOS existe Objective-C con el Xcode, ahora también el nuevo lenguaje Suite, para Android está Eclipse con Java y Windows Phone y Windows 8, directamente con Visual Studio, con C-Shark principalmente. Después tenemos los híbridos como PhoneGap. Eso realmente no se los recomiendo. Los de interpretación y compilación, como Titanium Accelerator, que desde luego este sí se los recomiendo, en especial para aplicaciones para subir al App Store o a una tienda de aplicaciones. Esta es una muy buena herramienta. Y desde luego están los de compilación con Framework, como Samarine, que es lo que yo les recomiendo ampliamente, en especial para las aplicaciones empresariales. Ojo, es una opinión personal, creo yo, que es la mejor opción para las empresas. Pero las de interpretación y compilación y las de compilación con Framework son de las que más podemos recomendar. El último, especialmente para las empresas. Ahora sí, vamos a la parte de la integración de las tecnologías como tal. En esta integración de las tecnologías vamos específicamente a realizar el demo. En este demo vamos a crear una tabla en Azure y vamos a consumirla desde iPhone. Si nosotros queremos una cuenta en Azure, lo único que tenemos que hacer es entrar a la página de windowsashure.com, crear una cuenta de uso gratuito de 30 días. Tienen que poner datos de tarjeta. No les van a cobrar en los primeros 30 días. Al final les mandan un aviso que si quieren renovar, ingreses para actualizar tus datos, etc. Pero ustedes pueden sacar una cuenta gratuita. Y en la parte de móvil vamos a usar Samarine. También pueden descargar la suite de desarrollo en la página samarine.com y pueden estar utilizándolo gratuitamente durante 30 días. Esta es la pantalla de Windows Azure como tal. Esta es la página principal. Tiene un menú del lado izquierdo y en la parte central toda la parte del contenido de cada una de las secciones. Podemos ver la parte de sitios web, máquinas virtuales, servicios en la nube, bases de datos, almacenamiento, un bus de servicios, etc. Así como elementos muy importantes para el área de infraestructura. Por ejemplo, la parte del Active Directory, el manejo de cuentas, de permisos de usuarios. Esto es parte del futuro del área de infraestructura o por lo menos una de las áreas en donde el área de infraestructura podrá desarrollarse. Vamos ahora, entonces, ahora hacia el video. Este video también está disponible en mi blog y voy explicándolo paso a paso. Y empezamos. Lo primero que estamos haciendo es entrar directamente a Windows Azure y ahí vamos a crear un servicio móvil. Aquí le estoy colocando mi nombre. Una vez de que ya le coloque mi nombre, vamos a establecerle que queremos crear esta base de datos. Le decimos que va a ser una nueva instancia de SQL. Recuerden, ahorita estamos en Azure como tal. Nos pide la configuración principal, que es la parte de establecerle el nombre, el verificar la parte del acceso, el colocar el password. Ahorita puse un usuario SA, pero lo voy a quitar. Ahora, no puedo poner ese A ni admin, voy a poner directamente mi nombre. Aquí lo ponemos. Y ya está. Ya está creado, entonces, la parte del servicio. Una vez que ya está creado el servicio, ahí esperamos unos segundos para que el servicio móvil quede habilitado. Esto va a permitir que se cree ya directamente una tabla y a partir de esa tabla nosotros le vamos a empezar a agregar las diferentes columnas que va a tener. Y ahí sigue cargando, listo, ya está. Entonces, ahora sí le doy, donde dice crear una nueva tabla, la tabla le pongo de texto simplemente datos. Ahí está. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos creada la tabla, ahora vamos a agregarle los campos, los campos que vamos a requerir. Nos van a aparecer algunos por default, esos ahorita no nos interesan, no hay ningún problema, los podemos eliminar e ir eliminando, simplemente seleccionamos y los vamos quitando. Una vez que ya los quitamos, vamos a empezar a agregar columnas. Y empiezo a agregar la primera columna de tipo cadena, le pongo el identificador, puedo tener también numérico, doble, etc. Voy a poner nombre, domicilio, correo, edad y salvo. Algo que utilizo comúnmente en mis videos. Entonces, aquí estoy definiendo cada uno de los campos de nuestra tabla que va a estar, o que está hospedada sobre Windows Azure. Aquí seguimos creando cada uno de los campos. Y ahí está. Entonces, mi tabla actualmente no tiene ningún registro, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de scripts, pero ahí están ya mis campos creados. Ante esto, yo ya tengo creado mi tabla directamente en Azure. Nosotros tenemos también la forma de habilitar más servicios, más bases de datos a este servicio, etc. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros vamos a necesitar el token de conexión. Este token de conexión nosotros lo encontramos en la parte de servicios móviles, en la zona de la tecnología que vayamos a utilizar para conexión, en este caso es Amarim. Ahí lo tenemos y lo copiamos. Ese código nos va a servir como token de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a utilizar un servicio web, sino voy a entrar a través de un token. Entonces, entro ahora a Samarim Studio. Abrimos Samarim Studio. Creo un proyecto para iPhone. Aquí le pongo Windows Azure Demo. Acepto. Y listo. Ahora voy a entrar a mi archivo X y B, a mi archivo de la interfaz gráfica. Le doy doble clic y espero a que cargue el Xcode en la parte del Interface Builder. Entonces, ahora sí, ya cargo el Interface Builder. Lo siguiente es empezar a arrastrar los elementos en la interfaz gráfica. Ahora, ahorita empiezo a agregarle ciertas propiedades. Le pongo de texto Samarim con Windows Azure. Ahí está. Le pongo los nombres a cada una de las etiquetas. Copiamos y pegamos. Igual nombre, domicilio, correo, edad. Vamos a poner el saldo. Y ahora vamos a poner los textiles, todos los campos, todas las cajas de texto que estarán alrededor de, o que van a recibir la información por parte del usuario. Ahí seguimos acomodando todos los elementos. Agrego uno más para hacer, podemos hacer un filtrado, una búsqueda por nombre. O vamos a crearlo también de que reciba todos los datos en forma de una lista. Entonces, aquí le digo extraer de la nube y después extraer todo. Ahí está. Entonces, ya una vez que guardamos, vamos a ponerle los nombres a cada una de las cajas de texto. Seleccionamos cada una de las cajas de texto y le vamos colocando nombre. TXT nombre, TXT domicilio, TXT correo, TXT edad, TXT saldo. Y así cada uno de ellos. Ahora, en la parte de los botones, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos nombre a los botones y a las cajas de texto. Ya una vez que lo tenemos, guardamos ahí en el Xcode, en Interface Builder, y regreso a Samarine. En Samarine verifico que estén ya todos los elementos de la interfaz gráfica referenciados. Ya al estar referenciados, ahora copio mi código de Windows Azure, ese que tenía ahí pendiente. Y lo primero que hago es entrar a la tienda de componentes de Samarine. En la tienda de componentes de Samarine, nosotros vamos a buscar el componente de Azure. Entramos y buscamos Azure Mobile Services. Le damos a instalar, nos va a indicar, a realizar la indicación de que ya realizó la instalación. Listo. Regresamos y ahí ya vamos a ver el componente. Directamente ya una vez que tenemos el componente, ahora vamos a agregar librerías. Pero antes copiamos nuestro código en el app delegate en nuestro archivo principal de configuración. Ahí copio el código que me arrojó Windows Azure, le agrego sus librerías y a continuación vamos a la clase principal. Creo una clase principal llamada datos. Y voy a empezar a establecer la estructura. En el video lo acelero un poco precisamente para ajustarnos al tiempo. De todos modos, este video ya está también en internet en enriqueaguilarvargas.com. Del lado derecho donde están los links. Ahí está, ¿no? Creo clase datos y le voy a empezar a generar la estructura. Empezamos con ID, nombre, domicilio, correo, edad y saldo. Y genero mi estructura de la clase. ¿Por qué? Porque voy a hacer referencia hacia un listado y este listado va a estar conectado con esta clase. Entonces empezamos a agregar las librerías y agregamos la librería de Microsoft Windows Azure. Punto Mobile Services. Utilizamos System Collection Generic para la parte de las listas. ¿Sí? Y también utilizamos el de Taxet Tweeting. Una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar a definir nuestros métodos. Uno de ellos va a ser el que nos va a permitir hacer la autenticación. ¿Sí? Se vuelve asíncrono. Es decir, la aplicación va y se conecta, pero el dispositivo no se queda en espera del resultado. Esa parte es muy importante. ¿Sí? Es decir, la aplicación no se queda trabada mientras está respondiendo, en este caso, la parte de login. ¿Sí? Ponemos un manejador de excepciones, que nos indique si algo ocurre. Ahí se usó un poquito la señal. Ahí está, listo. Ahora, creamos directamente o vamos a empezar a generar nuestras variables. Creamos una variable de tipo Mobile Service User. ¿Sí? Y, bueno, agitamos la parte de su constructor. Y empezamos a declarar todas las variables que van a recibir los datos de la interfaz. Ponemos nombre, domicilio, correo, edad y saldo de la misma forma. Creamos una alerta para mandar un mensaje en caso de que suceda una excepción. O mandar un mensaje cuando ya se haya realizado la inserción de los datos. Entonces, ahora vamos con el método para poder guardar. Y creamos igual, en la parte, creamos un método el cual continúa, desde luego, siendo asíncrono, esperando la parte de la autenticación. Y ahora, en el botón, nosotros vamos a presionar, con su evento de Touch of Insight, nosotros le indicamos que igual va a ser un proceso asíncrono. Empezamos a establecer los elementos del mensaje. Chamarín con Windows Azure. Que agrega un botón que diga aceptar. Ponemos un manejador de excepciones. Y empezamos a recibir los elementos de la interfaz gráfica. Ahí están los elementos de la interfaz. Yo los recibo en variables. Nombre, domicilio, correo, dado y saldo. Entonces, yo los voy a recibir. Ya una vez que yo los recibo directamente, el siguiente paso es revisar, desde luego, el enlace a la plataforma. Pero más que eso, lo importante es que yo voy a crear una instancia hacia mi clase de datos. Y le voy a pasar todos los elementos que el usuario ya ingresó en las cajas de texto. Ya ingresado, directamente, le agrego todo el objeto como tal, directamente a la instrucción que va sobre Windows Azure. Entonces, aquí pongo nombre, igual a nombre, nombre el de la clase con el de la variable. Empiezo a recibir esos valores, pero ahora ya en la clase. Y una vez que nosotros ya tenemos directamente este enlace entre las variables y la clase, ahora sí empezamos a mandar la información. Y hago un proceso asíncrono también, utilizando igual el app delegate, el mobile services, en donde le digo, de mi tabla datos, voy a realizar una inserción. ¿Qué voy a insertar? Bueno, lo que tenga datos. ¿Qué hace datos? Crea instancias sobre la clase datos, que ya tiene todos los elementos de la interfaz gráfica. Lo mando, bueno, ponemos la parte del manejo de los mensajes, que nos indique si ya se guardó o no. Y empezamos a realizar una primera compilación y empezamos a afinar solamente elementos de menor, de mayúsculas, minúsculas y la habilitación de una de librería. En este caso, vamos a verificar la parte de la librería y vamos a agregarla, que es la librería así. Entonces, aquí la vamos a agregar y vamos a agregarla como referencia. Entonces, nos vamos a donde está el nombre del proyecto, en la zona de referencias. Entonces, la buscamos, system.net.http y lo agregamos a la pantalla. Y ahora sí lo agregamos como referencia. Ahí está nuestro using, volvemos a compilar. Verificamos una mayúscula y una minúscula en el view. Ahí lo ajustamos. Y vamos a volverlo a correr. Ya nada más queda un detalle más. Y listo. Ahora sí, lo corremos. Y esperamos a que cargue el simulador. Afortunadamente, el simulador no tarda tanto. Entonces, empezamos a agregar elementos. Y empiezo a agregar elementos en la interfaz gráfica. Nombre, domicilio, correo, edad y saldo. Le doy clic. Espera un momento. La aplicación sigue corriendo. El proceso está más síncrono, pero la aplicación nunca queda trabada. ¿Sí? Y ahorita nos debe llegar un mensaje. Ahí está. Guardado con Windows Azure. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a agregar otro más, otro texto. Y le damos guardar. Y ahí está, guardado en la nube. Podemos agregar más textos. Y le damos guardar. Y ya, realizó el guardado. Entonces, ahora vamos a Azure. En Windows Azure vamos directamente, vamos a la parte del servicio, vamos a la parte de datos. Y ahí los datos ya deben de parecer reflejada la información que acabo de guardar. Y ahí está. Ahí están los tres datos, los tres registros que yo acabo de guardar desde el móvil. Yo puedo regresar al móvil, puedo ponerle otro nombre para confirmarlo, pongo X nombre. Ahí está. Y guardo. Y listo. Ahora vamos a recibir la información. A continuación, vamos con el botón de extraer. Ahora en el botón de extraer, nosotros directamente vamos a extraer la información también de manera asíncrona. Creamos una alerta. Establecemos directamente los elementos. Creamos la nueva instancia, nuestra clase de datos. Recibimos la información de las cajas de texto. En este caso, si nosotros queremos realizar una búsqueda. A continuación, utilizamos el app delegate también para poder utilizar el mobile services. El objetivo ahora es que le vamos a realizar un select, el cual nos va a traer directamente todos los elementos que se encuentren directamente en la interfaz. Perdón, en la tabla de Windows Azure. Una vez que ya tenemos los elementos de Windows Azure, en ese momento, asincronamente recibimos la información en nuestra lista llamada SCORE que tiene la estructura de mi clase de datos. Creamos un action sheet. En este action sheet, nosotros generamos un for each. Y en este for each como tal, nosotros vamos asignando cada fila de lo que vayamos recibiendo. Lo vamos colocando en el action sheet directamente. Entonces, empezamos a ingresar los datos. Estos son los que estamos recibiendo directamente de Azure. Una vez que nosotros ya recibimos los valores de la interfaz. Tenemos el título. Este es el título del action sheet que va a recibir la información. Establecemos un color, una propiedad directamente al action sheet. Y ahora lo mostramos en pantalla. Si sucede una excepción, lo mandamos a la interfaz gráfica. Una vez que lo tenemos, verificamos. Agregamos también un manejador si queremos que baje el teclado automáticamente. Entonces, lo corremos. Y ya nos aparecen ahí los datos. Le doy en el simulador. Le damos un clic al botón de extraer todos los datos. Esperamos un par de segundos. Y nos debe de capturar todos los datos que directamente estamos recibiendo en el simulador. Y ahí está. Ahí están todos nuestros datos que están depositados directamente en Windows Azure. Esta es una de las principales ventajas que nosotros tenemos de utilizar Compute en la Nube. En la cual, directamente sobre Windows Azure, nosotros establecemos los elementos de la interfaz gráfica. Perdón, los elementos de la base de datos. Y los mandamos a la interfaz gráfica del móvil como tal. O directamente. Vamos a buen tiempo. Integrar Compute en la Nube con desarrollo de software para móviles. Es una gran oportunidad en el área de tecnologías. Y desde luego, para la parte de desarrolladores de software. Este aspecto es sumamente importante porque nosotros podemos crear grandes áreas de oportunidad para los desarrolladores. Para poder crear en infraestructura, de manera inicial, la parte de servicios de Compute en la Nube. Y poderlos consumir directamente desde Samarin. ¿Sí? Y bueno, esta es una breve plática acerca de Windows Azure y Samarin. Fue un poco rápido, pero ahí tenemos, los tres videos están disponibles en mi blog, en enriqueaguilarvargas.com. Para que los puedan ver ya de una manera más pausada. Vayan sacando sus conclusiones. Y si les interesa, pues puedan empezar a hacer algunos ejercicios, ¿no? Con este texto de Albert Einstein, yo me despido. Dice que si buscas resultados distintos, bueno, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Ahí está mi puente de Twitter, arroba enriqueaguilar, los que tengan alguna duda, pues sin ningún problema me pueden preguntar. Y también está mi blog, si tienen mayor dudas, está mi correo en enriqueaguilar, arrobaoutlook.com. Y bueno, le cedo la palabra a Vanessa. Muchas gracias. Hola, hola. Hay días que me están poniendo para tus preguntas en el chat, enrique, si gustas leerlas, verlos comentarios. Claro, voy al chat. Dice, con Windows Azure puedo establecer para tres tecnologías. Y así, yo dejo ya únicamente la base de datos como tal en Windows Azure y yo puedo consumir de la misma tabla desde Android. Puedo utilizar, por ejemplo, samarine.android. Puedo utilizar Java. Si es en iOS, bueno, utilizo samarine.iOS. Y también lo puedo hacer, desde luego, con Windows Phone. Por lo tanto, podemos dejar preparada esa base de datos y nosotros estar consumiendo el servicio móvil desde las tres tecnologías. Raquel. Gracias, José Martínez. Hugo Estrada. ¿Hay algún curso de Samarine? Bueno, está la parte de Samarine University. Es todo un proceso de capacitación oficial que ofrece Samarine directamente. Y bueno, hay algunos programas en maestrías que pueden estar ofreciendo también tecnología de Samarine como tal. Pero la principal fuente de información, sin lugar a dudas, es en el sitio samarine.com. Y ahí ustedes pueden encontrar la parte de Samarine University. Ok, gracias, Daniel. Mario, gracias. Gracias, Jacqueline. Bueno, la parte de hosting, finalmente es un servicio. Con toda razón, Marcos Hernández. La parte de servicio, un hosting como tal, también nos puede proveer eso. La ventaja, por ejemplo, con un Azure, por ejemplo, es el manejo del Active Directory, el poder tener un control un poco más detallado y similar al que se lleva en la empresa. Pero efectivamente, también con un hosting podemos hacer este tipo de servicios. Obviamente, en un hosting tenemos que levantar un web service tradicional, un Windows Communication, un Adonet.entity Framework, etc. El lenguaje base de Samarine es C Sharp, principalmente, aunque F Sharp también se está incorporando. Gracias, Daniel Rodríguez. Gracias, Alex. Un abrazo. Gracias, Nancy. ¿Qué tal? Mario Balbán. Samarine Forms contiene Windows Azure. Puede utilizarse una capa intermedia y poderlos utilizar. Costo-beneficio. Amazon tiene muy buen precio, Iván Rodríguez. Salesforce, un poquito más caro, pero tiene también una plataforma muy probada. A criterio personal, a mí el que me gusta en cuanto a costo-beneficio y lo que te ofrece alrededor es Windows Azure. Pero las otras plataformas también son muy buenas. Gracias, Ari. Gracias, Fabio. Gracias, Jesús. Un saludo. ¿Alguien más sin alguna pregunta o comentario para Enrique? Almacenamiento de archivos Azure. No he visto cursos actualmente para Windows Azure. Lo que sí recomiendo es que, por ejemplo, si son estudiantes o profesores, en la parte de DreamSpark, busquen la cuenta que les da la habilitación para un espacio en Windows Azure y empezar a utilizar. Viene muy buena documentación en el sitio de Microsoft que nos puede permitir el poder empezar con Windows Azure y crear nuestras tablas. Si uno va a empezar desarrollo móvil, Samarine o Suite. Suite es un lenguaje muy interesante. Puede evaluarse sin lugar a dudas. Yo recomendaría Samarine para poder aprovechar ya la experiencia que puedes tener, Daniel, ya sea desarrollando previamente con C Sharp, con Java. Puedes aprovechar esa experiencia y poder entrar directo utilizando Samarine. También, tomando en consideración de que algunos elementos de Java son muy similares a C Sharp. De nada, Daniel. ¿Deducible con factura en México? Sí. Sí, Mucio. En la parte de Azure, en la zona de, bueno, primero en la parte de Microsoft.com.mx, en la parte de Windows Azure como tal, ahí ya puede hacerse deducible con una factura en México. Gracias, Ana María. Cualquier cosa, también ahí tenemos, ahí está mi cuenta de Twitter para cualquier duda que se tenga. Muy bien, pues creo que próximamente tendremos a Enrique porque hay muy buenos comentarios. Entonces, creo que te volveré a invitar a Enrique para que nos cueste algún otro tema próximamente. ¿Tale? Muchas gracias, muchas gracias a todos por su tiempo. Ahora sí ya los dejo que se vayan a ver el partido de la semifinal y que, bueno, hayan estado aquí un ratito con su servidor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a ti, Enrique. Y gracias a todos por habernos dedicado este tiempo. Les recuerdo que en Microsoft Word Guru, aparte de este campo, también tenemos un escaparate de talento para profesionales de TI. Entonces, los esperamos en esta plataforma. Y recuerden que nos escuchamos el próximo miércoles con el webinar de la próxima semana. En el final, les voy a poner ahí en su pantalla. Pueden ver la programación de webinars y también la programación de cursos en línea, que son sesiones mucho más largas, de 8 horas de estribilas, de 4 sesiones de 2 horas en la línea. En este campus, tenemos una gota de análisis de datos, el curso de CMMI más Chrome. Y también, también vamos a tener el arte del té, todo esto en agosto. Muchísimas gracias a todos por participar y nos escuchamos la próxima semana. Disfruten el partido los que lo vayan a ver. Bye. Gracias.